Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volvé a respirar